¡Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan Sally Joyce en Español, el devocional diario de John Piper en la voz de Natán Díaz! Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11, 17. Para muchos de ustedes ahora, y para otros ya llegará el momento, la obediencia parece ser el final de un sueño. Sienten que si hacen lo que la palabra de Dios o el Espíritu de Dios los está llamando a hacer, esto los hará miserables y que no hay manera de que Dios lo haga todo para bien. Quizás el mandamiento o el llamado de Dios que escuchan ahora sea quedarse casado, quedarse soltero, permanecer en ese trabajo o dejarlo, bautizarse, hablar en el trabajo acerca de Cristo, rehusarse a ceder en su estándar de honestidad, confrontar a una persona que está en pecado, aventurarse a una nueva vocación, ser un misionero. Y como lo ve nuestra mente limitada, la posibilidad de hacer esto es terrible. Es como la pérdida de Isaac. Han considerado cada perspectiva humanamente posible y es imposible que se obtenga un buen resultado. Ahora ya saben qué es lo que Abraham sintió. Esta historia de la Biblia es para ustedes. ¿Desean a Dios y sus caminos y sus promesas más que a nada? ¿Y creen que Él puede honrar y honrará la fe y obediencia de ustedes al no avergonzarse de llamarse su Dios y usar toda su sabiduría y poder y amor para convertir este camino de obediencia en un camino de vida y gozo? Esa es la crisis que enfrentan ahora. ¿Lo desean? ¿Confiarán en Él? La palabra de Dios para ustedes es que Dios es digno y Dios es capaz. Gracias por escuchar Solid Joys en Español. Para disfrutar de este y otros recursos que ofrecemos gratuitamente, te invitamos a visitar la página de Soldados de Jesucristo en la web www.sdejesucristo.org.